Bueno, partido de Selección Colombia por Copa América, muy luchado, muy peleado, partido intenso con un Uruguay que siempre te persigue, te corretea, que no es ese Uruguay talentoso desde lo individual, pero sí que no le niegan una gota de sudor y una carrera a nada, entonces te incomoda muchísimo, no te deja jugar, te comete faltas, te estruja, te empuja, es un equipo que es muy físico también, pero le falta ese jugador desequilibrante, ese que te haga un enganche, que en el uno contra uno te pueda encarar, no, se limita bastante a lo que le puedan surtir de balones a Cavani y a Luis Suárez, un Luis Suárez muy disminuido incluso físicamente, y un Cavani que es jugador tremendo ese Cavani, uno con 10 Cavani se va y pelea el torneo que sea, qué tipo tan rendidor, tan solidario, tan fuerte, pegador si le toca, le habla el árbitro, es un excelente jugador, y un seleccionado colombiano que hizo la tarea que lo tenía que haber ganado en los 90, generó bastantes posibilidades de gol, lo que pasa es que tienen mojada la pólvora con la Selección Colombia, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. ¿Cómo salió el equipo colombiano entonces? Con David Ospina, gigantesco, tuvo por ahí una tajada durante el partido, una pelota que se le estaba pasando y la termina mandando al tiro de esquina. Tecillo, partido aceptable, Davinson Mina, Muñoz, muy bien Muñoz pasando al ataque, incluso como interior por momentos se soltaba, Cuellar Barrios, excelente trabajo de los dos, muy bien lo de Cuellar echándose el equipo al hombro por momentos para armar, porque hoy el equipo no tenía ese armador encuadrado, pues ya sabemos que no está James, no ingresó Cardona, entonces a veces Cuellar era ese hombre con visión para tratar de habilitar a estos señores. Lo de Luis Díaz es espectacular, desequilibrante, rápido. El detallito es que no te define en la última, que llegaba tarde como arrancabas de tan atrás, porque precisamente el equipo colombiano compacto recuperaba la pelota y había que salir en velocidad. Luis Díaz ganaba en velocidad, enganche uno contra uno, y después en la última parecía que llegaba con la última goterita de energía y hacía el centro o el pasecito y se quedaba corto, pero fue un muy buen partido de Luis Díaz. Es muy bueno lo de Borré, Borré también buscando esos pase-gol para Zapata en centros, por abajo, incluso filtrados. Lo que pasa es que sí tienen la pólvora muy, muy mojada, Muriel y Zapata. El equipo colombiano no tiene gol y, increíblemente, con goleadores como estos dos, como Muriel, como Borja, como Zapata, no tiene gol. Y es un equipo que genera tres, cuatro ocasiones por partido, que en otras condiciones, esa puede ser una diferencia, por ejemplo, con los brasileños. Los brasileños te llegan dos, tres veces y te meten las tres. El equipo colombiano llega tres, cuatro, cinco, Borja de cabeza por arriba, por debajo, Muriel también tuvo un par, pero no la metemos. Aparece en los penales y David Ospina, gigantesco, termina atajando dos. El primero lo patea Duan, muy bien pateado. Davinson, Jerry Mina, sufridito el de Jerry Mina. Y Borja termina anotando el de la clasificación. Lo erraron Jiménez y Viña por Uruguay. Lo anotaron Cavani y Luis Suárez para los uruguayos. Buen partido, entretenido. Ahora esperar el rival entre Argentina y Ecuador. Difícil en los dos, pero ahí está la clasificación. Ahí está la posibilidad de llegar a una final. Buen partido del equipo colombiano. Me parece que se está quedando sin posibilidades de recambio. Hoy Reinaldo Rueda hizo solamente un par de sustituciones. Se dio el ingreso de Borja por Borré, ya faltando cuatro o cinco minutos. Y se dio el ingreso de Chará por Muriel, más tempranito. Tuvo 15 minuticos Chará, que se demoró en engranar. Se demoró tres, cuatro jugadas para entrar. Después se cambió de costado. Empezó por un costado, empezó por la parte de arriba, después se tiró por debajo y terminó siendo más participativo. Lo veo lentico a Chará. Era un jugador muy rápido, desequilibrante en el uno contra uno, pero lo veo lentico. Lo veo trotoncito, pero por ahí con ese enganche que tiene, tuvo un par de jugadas que se terminaron diluyendo. Pero estuvo bien. Yo creo que estuvo bien, aceptable. Pero veo que el equipo colombiano se está quedando con poca variante. Reinaldo mira para el banco y está cortico. Hoy estaba para ingresar de pronto el muchacho Campas. No sé si Cardona, pero no lo tuvo en cuenta. En fin, buen partido del equipo colombiano, buena clasificación, sufridita por demás y se vence a un muy buen rival como el equipo uruguayo. Conocer sus opiniones, sus comentarios, ahí los pueden dejar. Voy a contestarles a todos los que escriban. Todo lo podemos debatir, alegar si se quiere, con respeto y con argumentos.